Música Buenos días a todos Como veis por aquí ha caído la del pulpo Así que nos vamos a tener que ir a entrenar al sur de Madrid A Torres de la Alameda Y nada, vamos a darle un poquito de caña Tenemos una horita de camino Por cierto, se me olvidaba Que he completado mi segunda semana sin comer bollos Os doy un truco para los que os guste Igual que a mí os cueste Que a vez que os apetezca un bollo Os coméis una manzana Yo creo que esta semana ha sido la semana Que he comido más manzanas en toda mi vida Pero Ha llegado mi cheat day Así que después de entrenar me voy a poner puro tibio Llegando al circuito Vamos a tener día soleado Por lo que parece Sin frío Estaba de un patrón Escro de una marion Ya tienes que reemplazar Ya tienes que reemplazar No me voy a poner Que ya tienes que reemplazar No me voy a poner No me voy a poner No me voy a poner Y ya tienes que pre топar Lo que voy a poner Lo que me voy a eliminar Lo que deja ¡Gracias! 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 ¿Te vas a saltar? Sí ¡Es un medio de morros! ¡Gracias! ¡¿El de fondo?! ¡Ah, el de... ¡Hostias! ¡Tiene lo suyo! ¡Joder, cómo patinas tú! ¡Te pago dinero, brother! ¡Te pago dinero, brother! No es renta, ¿eh? La rabia de mi abuela me la que sonrías Y a los dos años las encontraba y estaban duras como piedras, pero estaban riquísimas ¿Cómo están, tío? ¡Puro pico! ¡Puro cheat day! ¡Puro pico! Hombre, me agracía para la manguita de media hora que tengo ahora Yo estoy en mi cheat day, así que toma fias Explicación del puro pico El problema no es tomarse un bollo o dejar de tomárselo Es que Nacho, antes de una ESB, se tomaba tres magdalenas o cuatro de la bella ASO y un colacao Entonces, no es que sea sano o no sea sano Es que eso te hace el pico, el puro pico El puro pico Y te dura media hora de carrera Y luego te entra el calambre, la pájara, el no sé qué Y es más por ahí, no es porque no sea sano No es energía Te da un puro jari Yo tomo avena, tomo pan integral, cosas que duran mucho en sangre Y entonces puedes estar tres, cuatro horas bastante bien, ¿sabes? Y eso lo notas Lecciones con papi, Mario Que te den 27 calambres o que no te den ninguno Después de entrenar toca hacer el toro Y ahora Y ahora Ya Después de entrenar toca hacer el toro tonto y 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 la moto esto es lo peor de montar y lavar la moto puro coñazo y 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